Hoy en Capicúa FM, tildes opcionales pero esenciales. Esa, este, aquella, aquel y solo. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM, tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles oficiales, asuntos culturales, gastronómicos, y hasta musicales. Ahora, el director de Capicúa FM, Alan Tepper, productor de la canción bilingüe Let it be called castellan. Debe llamarse castellano, autor de La conspiración del castellano y varios otros libros interesantes. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda, Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 84, trataremos algunas palabras que llevan tildes opcionales pero esenciales, tales como Solo, Esa, Este, Aquella y Aquel. Este episodio de Capicúa FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores, el restaurante y bar Milos en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Puedes ver más información en milosgabletescoralinos.com y también por dominios-tildados.com, un servicio de mi empresa Tecnotour que te permite tener el URL de tu sitio web con ñ, acento ortográfico o diéresis, visibles debidamente aunque tus visitas escriban el nombre con o sin la tilde. Visita dominios-tildados.com para que tu dominio también sea mágico. Ahora, después de una breve identificación de la emisora, con la voz de nuestra amiga, la destacada locutora, lingüista y cantante española, María Snoz nos acompañará Dulcinea. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o CapicúaFM.com. Bienvenida Dulcinea a Capicúa FM. Gracias Alan, soy Dulcinea, portavoz del Diccionario Castellano de la Real Academia Española. Saludos a ti y a todos los oyentes de Capicúa FM en todo el mundo. Hoy en Capicúa FM vamos a aclarar un mito popular que erróneamente declara que la Academia había prohibido las tildes en los pronombres demostrativos y en la palabra solo cuando realmente las declaró opcionales en caso de duda. Efectivamente, tal como lo has dicho y como los oyentes podrán verificar mediante los enlaces incluidos en este episodio, a pesar de los mitos que indican lo contrario, la Academia nunca suspendió rotundamente las tildes en los pronombres demostrativos como esa, esta, este, aquella y aquel, ni tampoco en la palabra solo cuando se refiere al adverbio solamente. En estos casos, la Academia volvió opcionales las tildes. Después de hacer clic en el primero o el segundo de los enlaces, nuestros oyentes encontrarán la realidad en la oración publicada siempre con color verde. En todos estos casos, la oración aclara que la palabra indicada puede escribirse con tilde cuando hay riesgo de ambigüedad. Después de hacer clic, es tan sencillo como leer la oración que figura con color verde en el sitio web del Diccionario Castellano de la Real Academia Española. Así es, Alan. El secreto está en buscar y leer la oración escrita en color verde en el sitio web del Diccionario Castellano de la Real Academia. Hay enlaces a esas páginas en este episodio en el sitio web de capicua.fm.com. El mejor ejemplo que encuentro para demostrar la ambigüedad de la palabra solo es la siguiente. Fui solo al cine. Si la escribo sin tilde, puede significar que fui al cine sin compañía. Sin embargo, si la escribo con tilde, es evidente que fui al cine sin ir a ninguna otra parte. Tienes razón, Alan. Es muy ambigua esa oración al escribir la palabra solo sin tilde. Gracias, Dulcinea. Ahora, para los primeros cinco oyentes de Capicua FM en dejar su opinión grabada según las instrucciones que figuran en capicua.fm.com, voy a regalar el nuevo audiolibro, La conspiración del castellano. Para calificar, debes ser una de las primeras cinco personas en grabar tu comentario, pregunta o testimonio, con tu propia voz en castellano, usando las instrucciones que figuran en el sitio web capicua.fm.com. Te agradeceré si mencionas tu nombre, nacionalidad y país de residencia actual al grabar tu mensaje para luego reproducirlo al aire en Capicua FM. Para aquellos tímidos que no quieran hacer testimonio y prefieran pagar por el audiolibro, que visiten La conspiración del castellano.com, donde ya se ofrecen todas las versiones, el libro impreso, el libro electrónico y el audiolibro. A mí me encanta ayudar a mis colegas autores a editar, publicar, transformar o distribuir sus libros. De hecho, ya lo he hecho con autoras y autores de Alemania, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, la República Dominicana y Venezuela. Si quieres ayuda con el tuyo, contáctame vía el sitio web capicua.fm.com. Capicua FM. Hasta el próximo episodio de Capicua FM, soy Alan Tepper, con nuestra sede perpetua en capicua.fm.com. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución Española de 1978. Abajo con el encubrimiento. Capicua FM-